Muy bien, vamos a empezar con esta prueba Este equipo fue instalado el día de ayer en la noche Se le instaló a un Attitude Ya que aproximadamente el 50-60% de nuestra flota son Attitudes Y como se puede apreciar, no hay ningún daño antes de realizar la prueba en el parabrisas Ok, entonces este es el instrumento con el cual vamos a realizar la prueba Como ven es prácticamente una resortera, pero ha sido calibrada por medio de lásers Y aquí como pueden ver, tienen una tabla donde se puede medir la velocidad a la cual va a ser arrojada la piedra Entonces ahorita vamos a empezar aproximadamente como la mitad Y luego vamos a subir hasta aproximadamente 109 millas por hora Empezando a aventarle piedras al parabrisas Y vamos a ver que tal salen los resultados Ok, nuevamente lo vamos a probar Ahorita estamos aproximadamente a... 91 millas por hora Aquí podemos ver el impacto que dejó Como pueden apreciar, el impacto está nada más en la mica No hay daño en el vidrio que se pueda ver visiblemente Parece ser que el daño nada más es en la mica Ok, ahorita vamos a probarlo al máximo El máximo son 121 millas por hora Como pueden ver, aquí volvió a pegar Aquí está la marca de la segunda parte donde pegó Y el daño es nada más en la mica No hay daño al parabrisas Aquí fue donde pegó la primera vez Y aquí es donde pegó la segunda vez Si pueden apreciar, no hay... No está corrido No está roto el vidrio Y aquí tampoco Ok, lo único que les quería enseñarles aquí Es que por dentro del parabrisas Lo estoy tocando Y no está estrellado No hay... No se siente que esté dañado el parabrisas Esto es por adentro del auto Vamos a hacer la prueba ahora con el vehículo que no tiene el ClearPlex Y ahorita vamos a hacer la prueba a 120 millas por hora Como se puede observar El vidrio quedó... Se estrelló en dos lugares A la misma velocidad Se rompió aquí Y luego se rompió Acá el parabrisas Como se pueden observar Se le hicieron este patas de araña Está acá Entonces obviamente este parabrisas Hay que cambiarlo Ya que no se va a poder rentar así Se rompió en dos lugares Con la misma piedra Y ahora sí Los amigos Med intervención Sonido de Grey Subtitulado Medinaó Subtitulado Díganote